José Iván Correa Arevalo, estudiante del colegio de bachilleros en la ciudad de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, asesinado el 28 de mayo de 1991. El 28 de mayo de 1991, la tranquilidad de mi hogar se vio afectada con el asesinato de mi hijo José Iván Correa Arevalo. En lo siguiente voy a contar lo que ha pasado en estos 12 años, en estos 12 años de pedir justicia, de buscar la verdad histórica de los sucesos. Desde el primer día que falleció mi hijo, no hubo otra misión en la vida más que investigar qué había pasado ante el hermitismo de las autoridades para el caso de José Iván. Voy a narrar lo siguiente. La frutaduría ha pretendido hacer creer que mi hijo se suicidó. Yo conocí a mi hijo, era un hombre muchacho, derecho, vivaz, con muchas ilusiones de vivir, muchos planes que tenía en la cabeza, tantas cosas que él quería realizar para el bienestar de sus amigos, para el bienestar de la escuela. Por eso la frutaduría nunca me ha dado a mí una sola prueba de lo que ellos han dicho, pero sí han encubierto el crimen de mi hijo de la manera más ruin y más ventajosa. El día 5 de junio, ante las protestas de sus compañeros, sus estudiantes, nos recibió el gobernador patrocinio González Garrido, después de hacer una semblanza de José Iván, de cómo era él y que no creíamos en el suicidio ni en las resoluciones de la frutaduría. Él sugiere una segunda necropsia avalada por un médico de mi confianza y un cuadrullante del Ministerio Público, cosa que nosotros le contestamos y que tengo pruebas de que nosotros nunca pedimos una necropsia para mi hijo, que en su momento la pediríamos. Pero al día siguiente, sin avisar ni tomarnos en cuenta, exhuman el cuerpo de mi hijo y hacen una necropsia manipulada al suicidio. Después de todo esto, ya no hay gobierno para nosotros, no nos reciben, ya no nos sugieren nada. Para ese tiempo, la Procuraduría ya me había entregado la ropa de José Iván, en el cual yo mando a analizar a la Ciudad de México, cuyo resultado tengo en mi poder y es negativo. De ahí para allá, el gobierno nunca se me dignó a recibirme. A mucha existencia mía me recibe el subsecretario de gobierno de la zona norte, el señor Bruno González, en el cual me suelta, ¿qué cuánto quería yo para mitigar mi dolor? Yo le dije, era una persona grande de edad, yo le dije, yo quería un hijo igual, del mismo tamaño que perdí, pero si no era igual yo no se lo iba a recibir. Me contestó que el señor gobernador había ya dicho que el caso estaba solucionado y que él no se iba a hacer nada por Iván. Por esos días recurro yo al delegado de la Procuraduría General de la República de aquel tiempo, un hombre del norte, y platico con él y le pongo las dudas de lo que había pasado con mi hijo. Y él me dice que va a investigar. En el mes de septiembre de 1991, lo encuentro en la calle, me abraza y me dice, señor Correa, a su muchacho lo mataron. Dice, trate de ver al Procurador General de la República. El licenciado Ignacio Morales Lechuga viene mañana. Me desingenio para volarme al aeropuerto cuando llega el avión del señor Procurador. Nosotros nos apostamos cerca del hangar del gobernador, yo y mi esposa. Cuando baja Morales Lechuga se abraza con patrocinio y viene caminando. Y a la cercanía nos ve patrocinio pensando que le traemos un regalo al señor Procurador. Nos acerca. El mismo, cuando estamos cerca, mi esposa le dice al señor Morales Lechuga, señor, con esperanza de fe y de justicia que le entregamos esto. Mi esposa empieza a llorar, la raza Morales Lechuga, y le pregunta al gobernador, señor, ¿qué es esto? Y contesta patrocinio González Garrido del muchacho que mataron por el Covache. Y le digo, sí, señor, que mataron por el Covache. El Procurador nos ofrece ayuda, que va a platicar con el gobernador en qué nos puede ayudar. Me da una tarjeta para que lo vea yo en sus oficinas en México. Ese día, al retirarnos nosotros, nos persigue un motociclista, que sabíamos nosotros de él, porque no estuvo cerca del lugar de los hechos. Él pertenecía a la policía judicial, estaba asignado a la escorta del señor gobernador. Después yo recurro a las oficinas del Procurador Morales Lechuga, donde me empiezan a hacer algunas investigaciones. Empiezo yo a dar mis datos de todo lo que yo sabía, lo que yo había investigado. Y un día, después de muchas visitas a la Procuraduría General de la República, me llaman de la oficina particular del Procurador y me dice, señor Correa, nosotros sabemos de gobernadores que están inmiscuidos en el tráfico de drogas y no les podemos hacer nada. Con eso le puedo decir todo. Insisto, y trato de recurrir a la subprocuraduría de la República que se encontraba en Tustra Gutiérrez, Chiapas, a cargo del licenciado Porte Petit. Me recibe el licenciado Porte Petit y hace unas cuentas matemáticas con una calculadora. Y me dice que tengo hasta el año 2004 para denunciar en mi caso, porque Patrocinio no quería ya meterse, porque según él estaba aclarado el asunto ya. Después de la segunda necropsia efectuada en el cuerpo de José Iván, que a todas luces fue tenvenciosa, recurro a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde mi denuncia es recibida por el licenciado Portino Delgado. En días posteriores que visitaba yo la comisión, les proporcioné los peritajes, el expediente que me había entregado la procuraduría y las 40 fotos que me vendió la procuraduría de la segunda necropsia. Días después recibo una llamada del licenciado Portino, que había muchas anomalías en el caso y muchas, muchas, ¿cómo podría llamarle?, incongrencias en el asunto, que cuando llegara el licenciado Nava, su jefe inmediato, iba a sugerir una recomendación para mí. A la semana siguiente que me presento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay un cambio totalmente. Una de mis quejas es por qué no se me avisó para tener mi médico de mi confianza para la segunda necropsia. Pero el licenciado Portino me dice que todo estaba bien, que no había anomalías. Cosa que le doy las gracias, pero en lugar de salir de la comisión subo arriba a buscar al doctor Carpizo para poner mi queja. No se encontraba al doctor Carpizo, se encontraba a su secretario particular. Me escucha y él mismo me baja con el primer visitador, que es el licenciado Madrazo Cuellas. Madrazo Cuellas me regaña y me pide más información, cosa que se lo proporciono con mucho gusto. Por ese tiempo yo pensaba en la transparencia de las instituciones. Yo no creía que las instituciones fueran corruptas. que fueran... que no fueran creíbles. Pero le proporcioné todos los datos, todo lo que me pidieron. Nunca me di cuenta de las complicidades de gobierno que existían entre el gobierno de Patrocinio González Garrido y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En aquel tiempo, el estado campeón de violaciones de los derechos humanos era el estado de Chiapas. Y no había ninguna recomendación para el gobierno de Chiapas. En el mes de febrero del 92, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le da una no responsabilidad al licenciado Patrocinio González Garrido. Pero el que puso la queja fui yo. Yo puse la queja. A mí no me mandaron una copia. Parece que los derechos humanos de Patrocinio eran los que estaban afectados, no los míos. No los míos. Posteriormente encuentro que el procurador Antonio Tiro Sánchez de ese tiempo son amigos íntimos con Madrazo Cuellar. Trabajaron juntos. Fue secretario particular de Madrazo Cuellar. Por eso no había. Era incongruente que un oscuro funcionario como era Antonio Tiro Sánchez de la Reforma Agraria y Obrador Campinili, que era el policía de carrera, que era el que debía ser el procurador, es el director de la Reforma Agraria en Chiapas. Es incongruente en todo esto. Es complicidades de gobierno. En mi lucha por seguir buscando la justicia recurría a todas las estancias de justicia del país por las anomalías que hay en el expediente, en este expediente que ha sido diluido, perdido, deshecho. ¿Por qué quitaron las fotografías de las heridas de mi hijo que se le tomaron en la Cruz Roja? ¿Por qué desapareció la ojiva que mató a mi hijo? ¿Por qué hay un certificado que no fundamenta que la pistola es la que disparó? ¿Por qué no está el arma? ¿Por qué siempre se ha diluido esto? ¿Por qué no están las investigaciones que se realizaron en el año de 1994, donde en el cual ya se ubica una persona más en el lugar de los hechos? ¿Son muchos por qué? ¿Por qué si no había arma en el lugar de los hechos? ¿Sus pruebas negativas? ¿Por qué tanta insistencia en cambiar la prueba de mi hijo? Lo único que ha salvado toda esta situación es que yo, al día siguiente de la muerte de mi hijo, yo leí los resultados negativos de las pruebas que le habían hecho a mi hijo. El mismo día de la muerte de mi hijo me entregan su ropa, su ropa habla y dice muchas cosas, su posición final de su muerte, por qué murió, cómo murió, todo esto está en la ropa. Tengo las radiografías que me entregó la Cruz Roja y que las he proporcionado a la Procuraduría como fin de investigación y que nunca las han tomado en cuenta. El encubrimiento del crimen de mi hijo por la Procuraduría. Siempre ha existido que los crímenes que no se pueden solucionar recurren a lo más fácil o de la manera más burda de un suicidio. Yo ya he hecho todo lo que un padre puede hacer por buscar una justicia. Ya no es el momento de una verdad histórica, de conocer lo que pasó, lo que sucedió. No creo yo en el suicidio de mi hijo y estoy plenamente convencido que es un crimen encubierto por la Procuraduría General del Estado de Chiapas. Voy a darles nuestros nombres como complicidades de todo esto. Vicente Ardínez Domínguez, presumiblemente sobrino del licenciado Juan Lara Domínguez, secretario de gobierno. El apellido de Ardínez Domínguez está unido con el de Andrade, son de Veracruz. No hay un diputado, un senador Andrade que supuestamente en el expediente en su declaración judicial dice tener 18 años, ser mayor de edad y que en la siguiente declaración dice que tiene 17 años y que es sobrino del primer comandante de la policía judicial del Estado, el señor Chahín Mandujando, policía judicial de muchos años, de mucha carrera en la Procuraduría General del Estado. Rolando Vargas Pérez, el primero que denunció que supuestamente mi hijo se había suicidado, que él estuvo presente, pero que en sus demás declaraciones dice que ya no recuerda, porque ni siquiera existió a la reconstrucción de hechos. ¿Por qué? Porque él no sabe cómo se reconstruyeron los hechos por parte de la Procuraduría. Reconstrucción que no está conforme en la mecánica de las pruebas que yo tengo, de las pruebas que existen, ni el lugar ni el tiempo, pero se sigue insistiendo en el suicidio de mi hijo, porque durante el año de 1991, 92 y 93, en el Estado de Chiapas ocurrieron infinidad de crímenes que nunca han sido solucionados, entre ellos los crímenes de los homosexuales, el crímenes del periodista Roberto Mancilla, del periodista Tito Rubí, y de muchos líderes campesinos que fueron asesinados en Chiapas, maestros, ingenieros, doctores, y que en la Procuraduría del Estado aún se guarda gran hermitismo, y que todos estos casos nunca se han solucionado. A mí me asesinaron a mi hijo, y quiero saber la verdad histórica de lo que sucedió, y quiero saber la verdad de los hechos, y castigo a los autores intelectuales y materiales, y a los funcionarios que han encubierto este crimen. Es mucho que decir. Cuando tres presidentes de la República, siete gobernadores y catorce procuradores de justicia no me han podido escuchar. Por esto, a todo esto, recurro a las universidades del país y de Latinoamérica, a las ONG, a las asociaciones civiles, no nomás de México, sino del mundo entero, que yo les proporcionaré, toda la información de los expedientes, peritajes y pruebas. José Iván Correa Arevalo fue asesinado en la ciudad de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, y la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas ha sido, ha ido encubierto y protegiendo a los asesinos de José Iván Correa Arevalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.